La lluvia es sencilla, como risa de niño cuando juega, como gota de rocío que se rueda, como cruce de rústica madera. La lluvia es sencilla, que se sienta en la mesa de los pobres, que se alegren de alegrar sus corazones, y que lloren también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti.